Hace unos días yo estaba hablando con un amigo cristiano y le hablé en contra de Netflix y él casi menté. ¡Gracias por ver el video! Compártelo porque así nos estarás ayudando a crear más contenido ya que si te das cuenta estamos subiendo contenido diariamente. El título del tema ya lo viste ahí abajo, lo viste ahí en la descripción. Siete cosas que dan a entender que Netflix es tu ídolo aunque tú seas cristiano. Tú sabes que hay personas que están en la iglesia, son cristianos, pero lamentablemente hay cosas que lo distraen y lo alejan muchas veces de Dios. Y Netflix es una de esas herramientas que el enemigo ha engendrado para distraer a la gente, para detenerla de sus cosas espirituales. Y por eso en esta ocasión traemos siete cosas. Será controversial, no importa, deja tu comentario. Queremos escuchar lo que vas a decir acerca de este video, de lo que traemos, de este contenido. Y espero que te guste. Empezamos con la número uno, la número uno, que dice así. Cuando tomas el dinero del diezmo para pagar la mensualidad. Cuando tomas el dinero del diezmo para pagar la mensualidad de Netflix. Hablo con esos cristianos que saben que hay que pagar el diezmo, porque hay cristianos y movimientos que no están a favor del diezmo. Pero cuando tú tomas lo del diezmo, lo que tienes que sacarle ese 10% para Dios y lo usas para pagar tu mensualidad de Netflix. Es una señal de que Netflix está tomando la delantera en cuanto a tu amor por Dios. Número dos, si tomas el dinero del diezmo para pagar tu mensualidad de Netflix, creo que eres un idólatra de Netflix. Número dos, cuando discute con alguien y estás a favor de Netflix, aunque sabes las series diabólicas, ¿qué presentan en esta plataforma? Como ustedes sabrán, todo aquello que han tenido Netflix o lo tienen, saben que en Netflix dan una serie diabólica. Hay una serie que tajantemente se llama Lucifer. Recuerda la que sacaron nueva de aquellas personas que crearon aquellas series desde Brasil, donde presentan a Cristo homosexual. Series donde hombres con hombres se besan y viceversa. Son series que no van con la palabra de Dios, no van con lo de Dios. Entonces, muchas personas, aun siendo cristianas, discuten a favor de Netflix, olvidándose todas las diabluras que se transmiten en esta plataforma. Entonces, yo creo que si tú te prestas para discutir de manera vehemente, que lo haces así para defender el evangelio, es una señal de que tienes un ídolo en tu corazón. Y ese es Netflix. Cuando la Biblia pierde interés por entender o por atender tus series favoritas. Pregúntate cuánto le estás dedicando a la Biblia al día y cuánto tiempo le estás dedicando a Netflix. Cuando tú pones en balanza la Biblia y pones en balanza tu cuenta de Netflix, dependiendo qué les das a las dos posiciones, a los dos hemisferios, ya tú vas a entender si estás alimentándote más con la palabra de Dios o alimentándote más con Netflix. Entonces, ya de en adelante, podemos entender en el número 3 si eres un ídolo o sí o no. Y tú más que nadie sabes cuánto le estás dedicando a la Biblia. Número 4. Si dejas de bañarte, que estás tú un poquito cómica, si dejas de bañarte por estar fijo viendo tus series. Hay personas que están tan adictos a esta serie de Netflix o a esta plataforma de Netflix que muchas veces pierden la noción del tiempo y le dan 7 horas, 8 horas sentado en un asiento viéndolo, sin importar que se les exploten los riñones y no nos comen, no van a orinar al baño. Se vuelven zombies y lamentablemente hay creyentes que están cayendo en esa red, en esa telaraña, en esas garras. Entonces, eso es una señal de que también estás adicto a esta plataforma. Yo te dije que dejes tu comentario al final porque yo sé que hay gente que está prendida en candela ahora mismo escuchando y viendo este video. Pero no importa, nosotros vamos a resistir todos los comentarios negativos, el fuego y la candela que envíen. Pero si tú estás en una de esas posiciones, es tiempo de que comiences a cambiar. Si le estás perdiendo el amor a la Biblia a causa de una serie de Netflix o de un programa, es una señal de que estás perdiendo tu fe y de que estás en peligro. Estás en peligro, entonces tienes que analizar lo que estás haciendo con tu vida espiritual. Número 5. Número 6. 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 O como una especie de farándula No, esto tiene que tocar la fibra de tu corazón Tú tienes que preocuparte por tu vida espiritual Preocuparte por usted sumergirse en la presencia de Dios Y dejar estas cosas triviales para un segundo lugar o un tercer lugar Porque el primer lugar en tu vida tiene que tenerlo Dios Y por último ya, a número 7 Si dejas de congregarte por terminar de ver una serie ¿Eres un idólatra? ¿Sí o no? Si te pierdes los curtos por terminar de ver tu serie, tu programa ¿Qué tú crees que eres? Analiza, déjame tu mensaje Quiero que medites en este video Y que entiendas que debes de buscar más de Dios Y no distraerte tanto con estas cosas que el mundo está ofreciendo Netflix, el nuevo ídolo de los cristianos Es una pregunta, hazte la interrogante ¿Sí o no? Déjame tu comentario y déjame saber lo que piensas Dios te bendiga Estuvo contigo tu hermano Ronald López Recuerda lo que te dije No te olvides de suscribirte No te olvides de darle me gusta y de compartir el video Para nosotros poder seguir haciendo este contenido Dios te bendiga mucho Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.